La pasión de los ojos se hace presente a través del santo ciudadano, conservado en esta santa iglesia intercedural de la Antártida. Durante estos días de cumpleo, vamos a contentar aquí, por amor, Dios que viva por todos nosotros, a fin de que en la muerte brotase la vida, como de la oscuridad de la tierra, brota la luz aviante de la tierra. Gracias. 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 Gracias.